Y ahí te vamos California Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se le olvidó Que andábamos de parteros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando la rancha en que andaba, se volcó y se andaba a hogar No me recuerda el pasado, ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Y ya te toca Juan Ramos Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganar otro grado, pa' lucirlo entre su gente Metió mano a su pistola, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de algo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy tentativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Yo pa' que quiero la vida, si he matado a un gran amigo Yo pa' que quiero la vida, si he matado a un gran amigo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro